Y un tema exclusivo de Rudeo Flores, producciones La Pájara, hasta Los Ángeles, California Miren que en esta vida no dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomezar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Me ocurriría buscar a la que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Me volvería en todo lo que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otras Tan solo con ella ella nunca me fallaba Ah, 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 ah Y un saludo chingón para Ayer Flores Y como la baila y como la goza Ayer Flores Miren si en esta vida no hubiera otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomezar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos más ¿Usted qué haría? 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 Yo volvería al muro que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otras Tan solo con ella ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Y solo los bellos momentos recuerden Las noches aquellas que en mis brazos te citaban Sueños son sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré hijos que ellos soñaban Y un saludo especial para mi compadre Katy De parte de Producciones La Pazara